¿Quién era el que se sentía mal? ¿Ella o el gato? ¿Ella o el gato? Este TikTok lo compartí en mi Instagram hoy Es God, es God Qué bonito Baila de la verga Pero pues con ese físico se la pasamos No se olvida, se pasa, se entiende Lo comprendemos Hijo, dile a tu mamá que fui a la tienda por cigarrillos Ahorita vengo, no me tardo Adiós, cabeza de pene Si Goku fuera de Latam No ocupa ser de Latam Goku hacía eso Literalmente Goku abandonó a sus hijos Y a su esposa para entrenar Le dieron la oportunidad Dijeron, oye Goku, ya sabes qué Ya puedes volver a la tierra Venciste a Cell Quieres ir con tu familia Y dijo que no Dijo que no Que querías ir entrenando Así que Creo que esta versión es muy bonita Comparada con la real ¡Qué, boy! Perdón, mis hijos Me saltó lo gay Ah, porque es feo el güey No puede tener una morrita guapa Caguitas que el vato feo Tenga una morrita guapa Y tú que también estás feo No Le ganas, mi simio Labia, papá Hacer billetes O las morras O eres muy labioso O traes un 500 Ahí pinche En cada cartera que cargues ¿Por solas no se enamoran, viejo? No me gustan las gordas Porque sea gordo Me tienen que gustar Las mujeres gordas No me gustan las gordas Y esto es lo que hay Un video más, mi gente Pa' pegar el tiempo Empecemos ¡Sala! ¡Sala, maleco, malecón, sala! Ok, pensaba en verme alguno Pero ya veo que no es necesario ¿Cuántas veces una bala? Ya no quiero jugar este mapa ¡Nata, guau! Puro, hey, maciza Asqueroso, eh No es porque traí su sano ¿Nata, guau, con teclado y ratón? Que por si era su fan Lora, lo soy el doble Mapas de mierda Gente de mierda Granadas Bazúcar Una bala, guau, ¿cuántas veces una bala? Ya no quiero jugar este mapa yo, guau, que estrés Puro, hey, maciza Asqueroso, eh No es porque traí su sano Mapas de mierda Gente de mierda Granadas Bazúcar Grito enzumbado El grito le salió afinado, eh ¿Por qué esos tipos llevan tanto tiempo mirándome? ¡Maldición! ¡No están mirándome a mí! ¡Están viendo mi moto! No me lo esperaba En lo más alto está un... No entiendo No sé qué es eso No sé, no sé qué es eso ¡Yahoo! Esto sí que la conozco, la verdad Ahí veo el periódico todos los días ¿Willy Rex? ¡Pero Willy! ¡Amigo! No me lo puedo creer Y no me lo esperaba En lo más alto está un... No entiendo No sé qué es eso No sé, no sé qué es eso ¡Yahoo! ¡Yahoo! Qué bonito es Willy disimulando ¡Papadirman! ¡Pinche maestro! ¡Puta madre! ¡Papadirman! Cómo me encanta Ver estos TikToks, mis simios Me encanta Créanme que me dan el corazoncito Ver así estos edits Y ver que tiene tantos likes Y que está chistoso y todo Muchas gracias a las personas Que hacen este tipo de videos En serio No saben lo bonito Que se siente En serio No saben ¿Y cómo soy manco? Ah, me nipiaron, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Puta madre! Rapunzel es como que la morra perfecta ¿Verdad? Como que Como que neta Quizá va a ser tortillas de harina, mis simios Le voy pasando Le voy pasando mi cuenta bancaria La aplicación Todo eso Se lo voy pasando de una No sean así No sean así, wey No sean así No sean así Simeos, pregunta rápida Para todos los simios Machos alfa de este canal Que claro que no hay ninguno Pero bueno, igual lo voy a preguntar Para los que están aquí ¿Qué prefieren? ¿En pijama? ¿O con vestido? Yo creo que soy más de pijama, mis simios Se los juro Aunque es una pijama fea Aunque es una pijama Que lleva 20 años Y digan Aquí en la playera Pijama, ¿verdad? Como que las pijamas ¿Vestido? ¿Vestido? ¿En serio? Miren, pensé que todas eran más de pijama Yo soy más de pijama, la verdad Como que Como que me prende un poco más la pijamita No sé por qué Como que se me hace más No sé ¿Qué estábamos hablando hace 7 segundos, mis simios? ¿Qué estábamos hablando hace 2 tiktoks? No sean así, mis mios No sean así No sean así, güey ¡Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí! ¡No! Sigue, sigue la bola Mira, mira la bola ¿No envejece o qué? ¿Nunca pasó por una crisis existencial y se quiso rapar o algo? ¿Nunca lo dejó la novia y Y intentó un nuevo corte o algo? ¡Guau! ¡Guau!